Vamos a hablar con Mercedes Carrión, que ella es de Fundación Traspasar. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor, buenos días para todos y como siempre, gracias por esta posibilidad de poder dar a conocer lo que está sucediendo. Como vos bien decías, el día 15 de diciembre, Mendoza obtuvo y fue pionera en esta ley oncopediátrica que se consiguió por medio de padres autoconvocados que se juntaron para luchar y poder pedir esta ley para que los chicos tengan en el transcurso de su enfermedad un pasar mejor por esta enfermedad. Nosotros decimos que lo puedan atravesar de una forma más digna. Hoy lo que estamos pidiendo es la legislación de esta ley. En el artículo 9 de la ley indicaba que a los 90 días de haber salido en el boletín oficial, nuestra ley ya tenía que ser legislada. Esto sucedió el 28 de diciembre y al día de la fecha, ya ingresando en el mes de junio, todavía no tenemos ningún tipo de novedad. Y nada, es importante, no somos ajenos y no desconocemos la situación crítica por la que todo el mundo está atravesando en medio de esta pandemia. Pero llevamos un año en pandemia y entendemos que va a demorar mucho tiempo más para que todo pueda volver un poco más a la normalidad. Entonces, la pregunta es hasta cuándo tenemos que seguir esperando y hasta cuándo nuestros niños van a seguir esperando para poder disfrutar de los derechos que le da esta ley. Tener en cuenta que sin una legislación, hoy solamente tenemos un papel, nada más. Mercedes, lo decías fuera de cámara y me parece importante destacarlo porque no es solamente la cobertura médica porque esto lo brindan las obras sociales, sino el funcionamiento social que tendrían, ¿no? Sí, en realidad la ley siempre apuntó a ver y es a destacar también. Mendoza tiene un programa oncológico provincial que hace que a ninguno de los pacientes le falte la medicación para hacer quimioterapia, cuando no lo cubre el Estado, lo cubren las obras sociales, pero sí tener en cuenta que el cáncer infantil llega para romper absolutamente todo. Las familias que llegan al hospital no tienen la totalidad, pero la mayor parte llega vulnerada ya socialmente y económicamente y al tener un hijo enfermo de cáncer, todo se rompe, todo se destruye, los padres tienen que dejar de trabajar. Las madres se abocan al cuidado o intentan abocarse al cuidado del niño que está internado y haciendo la quimioterapia, pero cuando en casa hay otros tres chicos que están pasando hambre, la verdad que es bastante difícil poder enfocarse en eso. La ley oncopediátrica viene a cubrir todas esas necesidades que tanto los niños como las familias necesitan para poder transitar esta enfermedad de una forma digna. No hay forma de que un tratamiento sea efectivo si cuando el niño sale del hospital va a una casa donde tiene piso de tierra o como nos está pasando actualmente, tenemos un niño que no tiene ni siquiera un baño a donde poder ir. Entonces necesitamos esta ley para que estos niños puedan atravesar de una forma digna su tratamiento y poder luchar para salir adelante. ¿Cuántos niños presentan cáncer hoy en día en la provincia? No tenemos un número exacto y no voy a dar números que no sean correctos, pero hay más de 100 niños en tratamiento, tanto hoy haciendo quimioterapia, mientras nosotros estamos charlando acá, están luchando por su vida en ese hospital y tenemos muchos chicos que ya están en tratamiento ambulatorio, pero todos ellos necesitan que podamos darle respuestas porque están luchando por su vida y muchas cosas de estas dependen de esta ley. Necesitamos poder cubrir tanto los seguros, el sepelio para los chicos, que tengan una vivienda digna, que tengan traslados, que puedan ser alimentados correctamente, que puedan volver a sus casas y no tengan que estar un mes más internados en un hospital porque el lugar donde viven no está en las condiciones adecuadas. ¿Para mayor información deben comunicarse con Traspasar? La Asociación Traspasar es una ONG sin fines de lucro y trabajamos en cáncer infantil, pueden contactarse con nosotros no solamente para obtener información, sino que para sumarse, es una organización que apoya desde lo económico y lo social a las familias y su grupo familiar, por lo tanto necesitamos mucha ayuda, ayuda de la comunidad mendocina, así que todo el que se quiera sumar para poder seguir apodando esta lucha que creemos que es de todos. Muchas gracias Mercedes. A ustedes siempre por la posibilidad. Bueno, la palabra de Mercedes Carrión, ella pertenece a Traspasar, están pidiendo entonces legislar justamente la ley oncopediátrica que fue aprobada el 15 de diciembre del año pasado. Tano. Gracias Pablo, muy amable, muy gentil. 8 de la mañana, 45 minutos.